Bienvenidos a The Exchange en el centro comercial Westfield Mall de Palm Desert. Hola, soy Miguel Mendoza. Por los últimos 20 años he trabajado en la reparación de joyería, como relojes, cadenas, anillos, etc. Ahora estoy en el centro comercial de Palm Desert, en el segundo piso, a un costado de la tienda Sears. The Exchange en Palm Desert. Compramos su oro al miro precioso. Tell me caro. The Exchange en Palm Desert. Llámenos al 760-399-2154. El centro. El centro. El centro. Gracias.